Si el mar siendo viejo todavía se mueve, Matías también. Matías, ¿quieres que te saque de cita con el traumatólogo? Por favor. Un poquito de aceite, por favor. Neumólogo también. El tío Mati, como le dicen de cariño, es miraflorino de nacimiento, que dice tener arte esquina. Ingresó a la televisión como practicante un 15 de mayo de 1999. Fue reportero, luego conductor. Hoy empieza el primer enfrentamiento de La Máscara. Lo vamos a ver a continuación nada más. Son distintos personajes, son 16 personajes los que van a desfilar por este estudio. Son 10 años de reportero y 10 años de conductor. Hace que no, que yo no le tengo miedo al olvido. Yo creo que la televisión es mi trabajo, como puede haber sido cualquier otro trabajo. Y hoy, dos décadas después, ingresa a la tina para presentar un espectacular proyecto llamado La Máscara. Y el conductor de La Máscara. Él. Segura que tú dijiste. El conductor de la Tina lo pudo. ¡Adiós! 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 A continuación, conozca la vida. O sea, la fama no está adicción. No, 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 para nada. Eso sí te lo puedo asegurar. No soy adicto a la fama, no soy adicto a que la gente me reconozca. Me gusta, obviamente. ¿Quién no? Pues sentir el cariño de la gente y todo. Obra en televisión. Y literal, ¿tiene estatuada la televisión en su cuerpo? Sí, sí, esto es un homenaje a lo que hago, ¿no? En la televisión. ¿Es tu marca registrada? Sí. Pasión por el fútbol. La gloriosa. Arriba Alianza, toda la vida. No estaría la U. Y las carnes. Como los viejos tiempos. Aprobado. De Matías, Enrique, Brivio, Grill. ¡Esa gente! Mientras que el chino hace el papelón a nivel nacional, porque encima lo están grabando para reporte semanal. Nosotros vamos a empezar con la noticia. Acá ya me dicen cabezón, esto es malcriado. Acá ya de repente soy cabezón. Mariana, ¿por qué le dicen cabezón? No, motivos no te faltan. No, sí, mira por su tremenda cabeza que ocupa todo el espacio de la cabina. Y porque le cae demasiada información. Es muy inteligente el tío Mati. El tío Mati. ¿Cómo es el cabezón o el tío Mati como compañero? Ay, el peor, ya no lo soportamos. Le trae pedida, listo, se acabó. Se acabó su contrato. Es lo máximo, es lo máximo, es demasiado divertido, siempre nos informa, tiene demasiadas anécdotas, así que, lo máximo. Aprendes también de su experiencia, mi amor. Totalmente, totalmente, admirada su experiencia. Te vale. Nació un 12 de abril de 1976. Es hijo de don Enrique y doña Marcia. Como hijo soy bastante ingrato con mis papás. Mis papás viven fuera, para empezar, ¿no? Este, y creo que sí, ahí sí soy un poco ingrato. Pero tengo una personalidad también, aunque me vean en la tele y extrovertido y todo, también para ciertas cosas soy bien retraído, ¿no? ¿Crees que podrías pasar más tiempo con ellos o irlos a visitar más a menos? Sí, sí, podría ir a visitarlos más seguido, hablarles más seguido por teléfono y todo, ¿no? Pero es este... ¿Te lo reclaman, quizás? Sí, mi papá más que mi mamá. Pero no es que los tenga olvidados ni mucho menos. Sí hablamos, justo ahora, justo a mi mamá mandó. O sea, ahora con el WhatsApp, con todo, olvídate. Matías, de pequeño, lucía una ondeada melena dorada. El mismo color de cabello que hoy luce su pequeño Eugenio. Ambos son dos gotas de agua. ¿Quisieras trabajar en la televisión así como papá Matías? Sí. ¿Te gustaría ser? ¿Te gustaría ser conductor de televisión? Sí. ¿O futbolista? Futbolista. Futbolista. Matías está casado. Tiene tres hermosos hijos. ¿Qué es lo mejor que te pasa en la vida? Ah, mis hijos, ¿no? Eso sí, sin dudarlo, ¿no? Lo mejor que a uno le puede pasar, para mí, ser papá es lo mejor que me pasó en la vida, ¿no? Y hoy nos confiesa que pronto se someterá a una operación para clausurar definitivamente su fábrica reproductiva. La fábrica está cerrada, pero no está clausurada, es el tema, porque todavía no me he hecho la operación, pero creo que ya, en un momento ya... ¿Estás pensando en realizarte la vasectomía? La vasectomía, sí, yo creo que sí, para no pasar sustos, pero no... Sí, la gente que se ha hecho me ha dicho que es normalazo, pero sí, da miedo, en verdad sí da miedo, es un tema... Porque es una zona que a uno le da miedo, pues, que quede mal, ¿no? Esta semana, un equipo de reporte semanal pudo saborear una exquisita parrilla al estilo del tío Mati. Sí, pero tú la vas a hacer con tu mano. Con mi mano, olvídate, vamos a un parrillón y acá siempre compro la carne. ¿Compras o está? No, no, bueno, fuera que sea carne, yo creo que... Te lo he dicho porque tiene una fama atributiva, ¿cómo estás? ¿Qué tal, señor, qué tal? Hola, ¿cómo estás? Estos chicos tenían una fama, pido... No, 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 vas a ver que la voy a pagar. Corte parriteca. Ya, ok. ¿Cómo es el corte parriteca? Ahí, alumbrete... Este es mi parte parriteca. Ahí está, ¿ves? En realidad es el vacío americano, ¿no? Es el vacío americano, exactamente. Claro, es como una entraña un poco más gruesa, pero vas a probarla ahora de suavecito. Uff, salió. Te salvaste. ¿Qué era así desde tu vida? Otro nivel, ¿no? Esa tarjeta está, pero qué... Ojalá que pase, ojalá que pase. Bocha gordito, que es la primera vez que veo con una febrera de televisión paga. ¿Te das cuenta? Su secreto dice que es cocinarla a fuego lento. Estamos listos para la operación. ¡Sígueme, sígueme! Siempre la grasa, la grasa principal va a la brasa. Pero, en el caso del pollo, no. El pollo va, la piel siempre va al final, porque si no se hace muy rápido y no dejas que pase la cocción. Ah, ¿qué tal? Increíble, ¿eh? Con mucho cariño y, sobre todo, paciencia. Si tendrías que dar un solo tip para alguien que quiera hacer parrilla en su casa, uno nomás. Paciencia. Nada más. Paciencia, ese es el tip que yo tengo para ustedes. No, pero no te he pedido para el matrimonio. No, para parrilla también paciencia. Paciencia, disfrutar. El tío Mati es hincha acérrimo de Alianza Lima. Yo soy de los que nació siendo aliancista. Bueno, mi familia, ¿no? Mi papá. Ah, no, pero mi papá nunca fue muy futbolero. Simplemente, yo sabía que mi papá era aliancista y creo que eso me marcó, ¿no? Ya yo soy aliancista de nacimiento, ¿no? Y eso fue suficiente para llevarlo en la sangre. Y ya que el clásico peruano se avecina, no duda en lanzarnos una apuesta parrillera. ¿Te apuesto otra parrilla? Otra parrilla. ¿La siguiente parrilla la pones tú? No, pero va a ganar la U, la tienes que poner tú. No, estás creyendo tú. Y yo te hago una parrilla otra vez, ¿eh? Ya, yo te compro la parrilla y tú la haces. Ya. Yo pongo la plata. ¿Tú pones? No, tú vas y compras. Yo compro. Ya, y la traes acá en mi casa y yo la hago. Y si gana la U, como yo creo que va a ganar. Yo pongo todo, pues, jato, comida. ¿Pero también televisada o la chelita? Eso ya apagamos. No, apagamos, pues, por favor. Una de las excentricidades más reconocidas del conductor definitivamente son sus zapatillas. Por primera vez, Matías permite que una cámara de televisión grabe su estrambótica colección. No me gusta andar con zapatos, es verdad. No me gusta andar con zapatos, pero yo en mi vez es andar con zapatillas, ¿no? Pero una cosa es andar con zapatillas y otra cosa es andar con las zapatillas que tú andas, porque son llamatillas estrambóticas. Mira, yo sabía que me iba a hacer esa pregunta. Entonces he separado algunas que estoy seguro que te van a parecer un poco llamativas. Sí, miércoles, jueves, viernes y sábado. Sí, ahí están todas las zapatillas. Bueno, las más llamativas. Y también... Y gorros. Siempre me van a ver con gorros, sí. Me encantan los gorros también. Entonces hemos armado acá una pared para los gorros. Yo en las mañanas llego, me ducho, me cambio y, de acuerdo al polo que tengo puesto, agarro uno que le combine y me voy. Y esas son las zapatillas. Antes de ir con los gorros, dime, hermano, ¿qué es esto? ¿Cuánto pesa? Ah, no, no pesa. No, son ligeras, claro. Ligeritas. ¿Y estas dónde te las compraste? ¿Cómo te animas a comprarte unos botines rojos acharolados? Pero a veces cuando he viajado, qué sé yo, veo en una tienda algo llamativo, algo que me gusta y me las compro. A veces cuando voy con alguien y dicen, ¿en serio te vas a comprar eso? Y digo, sí, pero sí me gusta. ¡Aso! Me dicen, ¡aso! No, mi tío Vilche ya es el maestro. Ese es un maestro. Yo creo que él va con lentes oscuros a la tienda y no ve bien y ya se las compra, ¿no? Pero mi tío Vilche también, ¿no? También tiene su look, tiene su estilo. Sí, tiene sus zapatillas bien marcadas. Por ejemplo, yo no sé si eres hincha del Citroën, pero tienes el techito del Citroën DS3 ahí. Sí, sí, sí. Bueno, en un Miss Perú pues casi me crucifica porque usé terno con zapatillas. Y acá están. Esas son las gloriosas. ¿Elas son trevas? Sí, esas son las que usé en el Miss Perú. Más crítica, ¿no? No, me destruyeron. Y tuvieron y finalmente ahora todo el mundo usa terno con zapatillas y todos son fashion. Pero cuando yo me las puse era el peor. ¿Y qué? ¿Las has guardado de recuerdo? Sí, esas sí las he guardado de recuerdo, en verdad. Tu esposa te va a matar porque has guardado las del Miss Perú pero no las de tu matrimonio. Uy, sí, de verdad, sí. De verdad, yo no sé qué me pasó que regalé las zapatillas de matrimonio. De verdad, yo me casé con terno blanco y con zapatillas rosadas. Ahora les voy a enseñar la foto. Tío, ¿estás que le haces la competencia, Matías, con las tabas, ah? No, 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 yo tengo... No, estás loco. Mira, acá resaltan las... No, pero yo tengo... Espérate que cuando veas a mí las fucsias, yo tengo unas fucsias, tengo unas turquesas. Van a ser competencias. Tú estás y yo todavía en color hinchis. Esto es solamente por hoy día. Y después, ¡fuf! Regresa Carlos Hinchis. Hermoso. Hermoso, venoso y brilloso. Desde el sábado 29 de febrero, usted podrá aplacar su aburrimiento con la máscara. El programa que será conducido por el talentoso Matías Brivio. Hace mucho tiempo que yo no sentía nervios al subir a un escenario, ya sea animando, conduciendo, o en los mismos programas donde he estado. Esta vez sí sentí muchos nervios, pero automáticamente uno pisa el escenario, ve las luces, las cámaras y empieza a fluir, ¿no? Y una vez que fluyó todo, me sentí bastante cómodo y contento con lo poco que hemos podido transmitir de lo que es el programa, ¿no? ¡Abajo, abajo, abajo! Por la manera como baila, yo diría que soy yo el que está adentro, pero no soy yo. Estamos haciendo un programa espectacular. La gente se va a entretener muchísimo a partir del próximo sábado 29 de febrero, donde todos en sus casas, el público que está ahí va a tratar de saber o tratar de adivinar quién es ese personaje detrás de la máscara. Así que nada, engancharse y de mi parte solamente prometerles entretenimiento y mucha diversión, ¿no? Eso es lo que trato yo siempre de dar cuando conduzco un programa, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!